Los microcontroladores Arduino son pequeñas placas de cómputo que permiten a la comunidad de hacedores o de makers crear todo tipo de proyectos de electrónica y de robótica. Roberto Francisco Ponce nos presenta algunos de los desarrollos que se pueden hacer con Arduino. Vamos a verlos. Hace más de 10 años, un grupo de personas en Europa inició un proyecto que revolucionó la forma de crear trabajos de electrónica en el mundo. Hoy esta iniciativa se conoce como Arduino, una plataforma de código abierto que permite integrar componentes tecnológicos de bajo costo para el desarrollo de robots, sistemas de cómputo, drones y objetos impresos en 3D. Las aplicaciones de esta pequeña placa son infinitas y muchas personas la utilizan como una herramienta educativa para enseñar a programar. Con Arduino se pueden manipular máquinas como cafeteras y hornos de microondas utilizando un teléfono inteligente con conexión a Internet. Una de las ventajas de este microcontrolador es que tiene puertos con conexión inalámbrica que unen al mundo físico con el mundo informático para hacer proyectos interactivos. Por ejemplo, para tener un reloj despertador casero, solo se necesita una pantalla LED, una tarjeta de memoria, un cable USB, una bocina y una computadora. Estos elementos se conectan directamente a un modelo de placa y se programan para crear un reloj con alarma. Para los amantes de la fotografía y los videos, las cámaras son un elemento atractivo para materializar ideas. Esta es una pequeña cabina de fotos que se puede instalar para cualquier evento social. Muchos hacedores o makers juegan con esta tecnología para desarrollar experimentos creativos que muchas veces no tienen un propósito específico. Como este vaso desechable de café que esconde una cámara espía y que se activa con un acelerómetro cada vez que el usuario simula dar un trago a su bebida. Gracias a la facilidad de uso y la adaptación de los componentes electrónicos, con Arduino se pueden hacer también desarrollos relacionados con el Internet de las Cosas y los dispositivos vestibles. Chamarras con focos LED integrados, activación de sistemas de seguridad y mecanismos para abrir y cerrar puertas son parte de la extensa gama de proyectos. Los videojuegos son otra de las aplicaciones posibles con Arduino. En este sentido, la empresa GameBuino inventó una consola portátil que tiene más de 50 juegos retro de 8 bits. Los interesados en la robótica también pueden iniciar con prototipos sencillos como robots sigue en línea y modelos pequeños con ruedas. Cualquier persona puede utilizar la plataforma de código abierto Arduino para hacer sus ideas realidad a través de la página oficial, en donde encontrarán el software gratuito para escribir código y comenzar a crear sus proyectos. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.